Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué información le falta a esta oferta de trabajo? La empresa debe todo el requisito de ayuda. Tiene los requisitos. Como cuánto es el sueldo. ¿Cuánto se gana puede ser? El sueldo. Angélica no encontró ese dato ni en esta oferta laboral, ni tampoco en algunas que ha revisado durante el último mes. Ella está buscando trabajo. Son muy pocas las que dicen lo que ofrecen o lo que van a pagar. Pero uno quiere saber y no hay información. Claro, para uno como postulante no es nada trivial. Así uno tiene más información y sabe a lo que va. Está mal, señorita, está mal. ¿Cuánto será? Como vais muy a la deriva a ver cuánto es lo que te van a ofrecer por lo que se va a hacer. Pero hoy no hay ninguna ley que obligue a poner esa información. Hoy día hay algunas que no lo publican netamente para poder negociar. Hoy día para poder negociar y trabajar sobre esta banda. Ellos en su cabeza saben la banda que trabajan. Y otras empresas prefieren hacerlo de manera transparente y decir al tiro no entrar a esta negociación. Prefiere saltarse ese paso y decir efectivamente nosotros ofrecemos X. Y quienes realmente estén interesados en postular saben ya las condiciones. Eso sí, en el Congreso avanza una iniciativa que busca justamente que todas las empresas en sus ofertas laborales incluyan el sueldo y que se prohíba la solicitud de expectativas de remuneración al postulante. Si estás exigiendo mucho y no sabes lo que estás exigiendo pues viene otra persona y... Uno pone como un monto pero uno no sabe si lo van a pagar o no. ¿Cómo voy a poner eso? O sea, ¿en qué me tengo que guiar para poder poner ese rango de cuánto quiero ganar? La propuesta también incluye rango de sueldo en el caso de servicios que pueden ser desempeñados por personas con distintas competencias, entre otras modificaciones. Nosotros contentos con que hoy día exista más data. Que se regulen las ofertas laborales y que incluyan el sueldo propuesto a pagar es algo indispensable. Si no, la persona entra ciegas y nunca sabe si está pidiendo más de lo que le podrían eventualmente pagar o se tiró para abajo y pidió menos. El proyecto de ley se discutirá en el Senado y nos trae a la memoria el año 2005, cuando la Dirección del Trabajo en un dictamen dejó más que claro que las empresas tienen prohibido ofrecer empleos con condiciones...